Usted sabe la cultura racional a la cultura es el conocimiento racional dice de donde venimos y, hacia donde vamos, el verdadero origen de la humanidad en los libros del universo y el desencanto como la lectura, diaria de este conocimiento todos desarrollamos razonamiento a adquirir equilibrio físico moral, financiera y el más importante la vida es saber es el conocimiento de la vida. Paz el amor y la fraternidad universal, ya que es la racionalización de las personas la cultura racional está a favor de todo y de todos, porque todos son hijos de Dios no se acepta la doctrina o religión, sino el autoconocimiento incluso.